Saludos compas, hoy les voy a practicar, la verdad no se como se llama, se le llama esa técnica, pero yo se la he visto tocar a varios tarroleros y mas a bateristas de rock vamos a ver que tal sale, todavía no, todavía no lo estoy ensayando, todavía no me sale, pero vamos a ver que tal sale ¡Gracias!